Tenemos ya un buen número de pactos entre Vox y Partido Popular en comunidades autónomas y ayuntamientos después de las elecciones autonómicas y municipales. Yo he visto que los pactos se van cumpliendo, a su ritmo, pero se van cumpliendo, si no todos se van a cumplir por lo menos muchos de ellos y el Partido Popular no está poniendo pegas por el momento. Pero hay una excepción, una excepción que encontramos en Extremadura. Se veía venir después de conocer a María Guardiola. Pues bien el Partido Popular de Extremadura ha dicho que no va a recortar las subvenciones a sindicatos y a patronales en Extremadura, cosa que estaba pactada con Vox. Veremos cómo acaba todo pero deseo que el Partido Popular cumpla con lo prometido y se deje de tonterías. La verdad siempre he preferido gobiernos de Vox en solitario.